Vamos a ver cómo interrupciones en el servicio eléctrico provocó el retraso en el servicio de diálisis en pacientes que acuden desde diversos puntos, no solo de Santiago, sino de toda la región. Hablamos del proceso de diálisis de pacientes de la unidad Dr. Rodolfo Ortiz del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez. La información fue confirmada por el director médico, el Dr. Manasés Peña, quien estableció que hay un problema con el sistema eléctrico por las interrupciones. Esto tras las denuncias hechas por pacientes y familiares que deben esperar horas por su turno para el proceso, representando esto una reducción en el tiempo de diálisis. Unos 189 pacientes en cuatro turnos son asistidos en la unidad Dr. Rodolfo Ortiz del hospital donde llegan pacientes de todos los puntos del Cibao. El otro día llegamos aquí temprano, temprano, cuando a las 7 de la noche nos vinieron a conectar porque esa hora fue que llegó el agua. ¿Ustedes tuvieron que durar el día entero aquí? Todo el día entero. Hay que ver el problema porque no es bueno eso. Esos pacientes cuando le dan la madura, porque quizá hay eficiencia de agua o de lo que sea, pues ellos son los que sufren. O sea, sufren porque se les quedan todos los tóxicos dentro. Entonces ahí se van enfermando, le da la urea, le da todo, se les sube todo. Parece que el problema es eléctrico, parece que es una forma de protección del sistema de bomba, que una vez que falla la energía, antes que entre nuestra planta de emergencia, los brakes se disparan como protección. Entonces queremos ver eso lo que estamos investigando. Y dos personas fueron apresadas con un contrabando de cigarrillos alegadamente proveniente de Haití. Un hombre y una mujer fueron detenidos por miembros preventivos y de investigaciones criminales de la Policía Nacional. Apresaron a un dominicano y a una haitiana con un bulto que contenía en su interior 130 cajetillas. Esto fue en Villa Vázquez, Montecristi. Máximo Vázquez Burgos, apodado Junior, de 28 años, y Nerli Brigarde, de 30 años, fueron capturados cuando se desplazaban con perfiles sospechosos en una motocicleta. Bueno, ambas personas serán puestas a disposición de la justicia. Con esta información, nosotros ponemos punto final a la entrega de esta noche de Realidades con Deyanira López. Vamos a hacer el llamado para que la gente sepa, por si usted no se ha dado cuenta, cómo va avanzando el tiempo. Ya estamos a mediados de julio. Estamos en la segunda fase de este año 2023. El tiempo corre, el tiempo avanza. Así es que todos los proyectos que usted se hizo a final del año 2022, aproveche ahora, revíselos, vea qué le falta por cumplir, cuáles avances ha tenido, cuáles ya ha podido lograr. Y los que queden pendientes, entonces actívese, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos finalizando el año 2023. Y no debemos permitir que nos pase por arriba el año.